tiene que abrir el global mapper abre el shape de puntos transporta como vector y como kmd, kmst, google guarda guarda, ¿no? como kmd, kmd abre el boomer pro que llegue y carga el que acabo de crear ahí está, ¿no? tiene que acercarse ahí para que le haga streaming para que le haga la secuencia para que le ayude a coger cobertura o sea, para que le ayude a coger resolución que baja aquí al 100% de una vía baja la vía para que haga el streaming así que ahí, ¿no? un poquito de vista ahí le dice archivo guardar guarda la imagen superior lo guarda y lo guarda con un archivo de 3 letras yo le coloco siempre el mismo y ahí pide hacer un rendering de la imagen tecnológica para que la envía todo ahora está así bien bueno abajo pero van en el y Ya quedo la imagen guardada, ya quedo la imagen guardada, espera mira acá, ya debe estar descrita la imagen, es image, ya podemos cerrar el google y aquí esta imagen, listo, y eso nos cumple, abrimos el armar, abrimos el armar, abrimos el armar y agregamos, el archivo, la imagen y el archivo de puntos, si nos cree la piramide de colores, que no tiene resolución espacial, listo, entonces tenemos la imagen, tienen que mirar los puntos, tengo puntos que voy a ver, voy a coger este punto aquí y este punto acá como una referencia principal, entonces voy a la imagen y le doy, el punto ese queda por acá arriba, mirelo acá, entonces me acerco lo más que puedo, le doy, agrego la herramienta georeferenciación y voy con este y lo doy aquí en el centro, voy acá, le doy suntu y le doy al punto, va, lo doy acá, voy a coger este último punto acá, entonces lo doy, suntu light y busco ese último punto acá, que va por acá, que es este, pa, el derecho, suntu light, listo, miro y me acerco a ver si de pronto quedó alguno por acá intermedio medio corrido que lo pueda corregir, quedaron casi todos en el centro, entonces no hay ningún problema, hice suntu light y ahora sí la voy a rectificar entre los sitios de referencia, rectify, busco la carpeta donde voy a guardar, en esta me guardo en formato img, con presión ninguna me voy a guardar, espero que me guarde la imagen, no hay ese módulo porque es que el formato img es mas, mas pesado, de mayor calidad, y puede todo eso no genera tanto archivo, como por ejemplo el tip de generar un mundo de archivos adicionales, es mejor generarlo en img, mas ventaja, y por el img es mas fácil de abrir, si lo hiciera en otro software, en el erdas, o en em, cualquiera de los otros, listo, ahí ya lo envió, no, el no lo agrega, entonces yo ya puedo remover eso, puedo cerrar esta, y la nueva imagen tiene mayor color, que es esta, ima1, img, y ya esta georreferenciada, listo, ya hará que usted va a cargar allá, y la nueva imagen tiene mayor 3